Este sábado es la última vez que los mexicanos atrasaremos nuestro reloj. Ya habrá momento de comentar esta medida del gobierno federal. Lo que importa es, desde nuestro punto de vista, que día con día se está atrasando un reloj, pero no de una hora, ni de dos, ni de tres, ni de veinticuatro siquiera es más. No podríamos decir que se ha retrasado el reloj seis años, sino que estamos en presencia de un esfuerzo autoritario y populista de retrasarlo al menos 50 años. Ese es el dato más estremecedor y preocupante e indignante, porque tiene que ver con los esfuerzos del gobierno federal por acabar con el INE, por capturar al árbitro electoral. Este que es, sin duda, el corazón de la democracia. El resultado más palpable y el que mejor dividendos le ha dado a la democracia mexicana de un proceso de transición tortuoso, difícil, incluso si lo partimos a partir de 1968, sangriento también, igual que en el 71, que, desde luego, fue cuando, además de esa represión que todos tenemos en la memoria histórica, significó el inicio de un proceso sucesivo de reformas. Y el bombardeo permanente de este presidente, que bien advirtió, así como un merolico, que lo que haría sería acabar con las instituciones, mandando al diablo a las instituciones, está cumpliendo con su propia palabra. Y al cumplir con su propia palabra, está dinamitando estos cimientos que a él mismo, en sus normas y en su propia estructura legal, le garantizaron el triunfo electoral. México es un país, el único en el mundo, en el que el ganador de un proceso electoral que fue dilucidado y así resuelto por el árbitro electoral, quiere acabar con el propio árbitro electoral. Por eso, no una hora, ni seis, sino las que siguen rumbo a este proceso legislativo en el que el presidente presentará la apuesta por desaparecer al INE, porque eso es, en el fondo, lo que él está buscando, necesitamos todos, todos y cada uno de nosotros, con los sesgos, las opiniones, los gustos que cada uno de nosotros tengamos en relación con la propia política, con la vida misma, porque es la pluralidad, la diversidad social en la que se sustenta la democracia y la que a final de cuentas la ha de defender. A esa apelamos, a esa diversidad, jamás a la uniformidad de un pensamiento ni a la definición de un solo polo, nunca. Es una sociedad plural la que va a defender al propio INE y a eso los estamos convocando a todos y cada uno de ustedes, a las distintas actividades que se están llevando a cabo, a la gran marcha del 11 de noviembre que también ya se está convocando y a la que permanentemente estaremos a ustedes pormenorizando en relación con la propia organización de ESA, entre otras manifestaciones que, insisto, vale mucho la pena que los ciudadanos estemos compartiendo. Es también este comentario motivo para decirles a ustedes que vamos a iniciar a partir de este lunes una campaña importante para nosotros, una publicación que está por cumplir los 30 años y que quiere ver un impreso. Para eso necesitamos recursos. Les convocamos a ustedes a que aquí abajo, o en Fondify, o en mi propia cuenta, si así lo consideran, participen con su fondeo, que muy pronto les tendremos noticias, pero como les digo a ustedes también, a partir de este lunes estaremos pormenorizando en esta campaña. Ojalá, ojalá que ustedes se tomen un tiempo y si recursos también tienen, los dispensen para este esfuerzo editorial que tiene sentido y solo tiene sentido para con ustedes en la defensa de la democracia.